¿Qué tal amigos de Youtube? Ahora les voy a presentar el tema El perdedor de Mariuma y aquí va. Baby. ¿Para qué me están llamando? Dime si es verdad que es la boca. ¿Y a vos qué te importa? Si no lo creen, tampoco te importa que se sienta boca. ¿De mala? Dime cuál fue mi amor. Si mi amigo delito solo fue el maldito y soy el perdedor. Él me ha robado el truco para enamorarte. Dime qué me amas, no sea mentira. No puedo ver, pero no me está matando. Si me ha insultado a ti por mi suspira. Dime qué me amas, no sea mentira. Porque mañana voy a comer y me va a insultar a ti por mi suspira. Si me ha llamado a mi suspira. Más, quizás claro que tú mereces a alguien mejor. No sé en qué falle, pero no hay otro como yo. Oye, ma, démosle la oportunidad. Los cabellos son así, solo tú me haces robar. Mirando a mantejo, jugando con miedo. Siempre me amaneco más. Y dime cuál fue mi amor. Si mi único delito solo fue amarte. Yo me soy el perdedor. Él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime qué me amas, no sea mentira. No puedo ver, pero no me está matando. Y dime en su cara, yo por mi suspira. Si me ha llamado a mi suspira. Y dime qué me amas, no sea mentira. No puedo ver, pero no me ha llamado. Y dime en su cara, yo por mi suspira. Si me ha llamado a mi espira. Tengo la gana de volver a ver. Estaré disponible para contestarte. Yo sé que por tu parte no sientas igual. Quizás mañana voy a comer. ¡Como dice! Cuando tú me amabas en el cielo, me amundé bien. Éramos los lobos y sabés pa' dónde iríamos. Pero si cosas de mi destino, al pasar el tiempo, tú corrisas en tu camino. No sé si es tan claro que tú, que me desees a alguien mejor. No sé si es un par de este, pero no hay otro como yo. ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Venga robando el truco para enamorarte. Y dime qué me amas, no sea mentira. No puedo ver, pero no me está mal. Y dime en su cara, yo por mi suspira. Si me ha llamado a mi espira. Y dime qué me amas, no sea mentira. Sabes que mañana digo yo. Y dime en su cara, yo por mi suspira. Si me suspira, que no quiero. Y yo soy la bici, baby. Y yo soy la bici, baby. Muy bien amigos, espero que les haya gustado mi video. Y les mando un beso muy grande. Adiós.